Primero, esas muertes nos duelen mucho a nosotros, tanto al gobernador como a un servidor, y estoy seguro que al procurador también, porque yo siempre lo he dicho y lo he sostenido, lamentablemente todas las muertes son lamentables, pero lamentablemente cuando se llevan inocentes a nosotros nos preocupa muchísimo, porque nunca esperamos que eso suceda y hemos dicho siempre que las guerras son guerras de grupos de delincuencia organizada, entonces yo creo que sí, el procurador está haciendo lo necesario, la verdad es que los resultados, salvo estos que se nos están saliendo de control en Nogales y ahora que sucedió en Magdalena, los resultados de la procuraduría están a la vista y son resultados contundentes en el sentido de aprender a cualquier delincuente, incluso a homicidas, que no se trata de delincuencia organizada, simplemente homicidas, hay un porcentaje muy alto en el éxito de la procuraduría. En este caso yo estoy seguro también que el procurador hará lo necesario, yo soy un coadyuvante, como les he dicho, en lo que podamos nosotros apoyar, pero es una labor que desarrolla la procuraduría. Por el otro lado, seguimos nosotros esperando los refuerzos de los federales, que están llegando poco a poco, pero que todavía no llegan al número que los estamos deseando.